Carlos, buenos días. Cada vez te noto un poco más delgado. ¿A qué hora sales por el pan? ¿Te has preguntado alguna vez por qué los gobernantes actuales tenían prisa por destruir al Poder Judicial? AMLO parece estar dirigiendo todas sus baterías a destruir el único poder de la nación que no se le ha sometido con el afán de controlarlo. Y la razón es muy simple. Sabemos que México tiene un tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos. Ellos se benefician de nuestra mano de obra y nosotros de los empleos que nos traen dos de las economías más pujantes del mundo. Sin embargo, el tratado tiene algunas cláusulas que obligan al gobierno mexicano a mantener un cierto orden dentro del país y tiene regulaciones que nos forzan a cumplir con ciertos parámetros de seguridad y corrupción en el territorio nacional. AMLO quiere que los Estados Unidos se vayan de México porque les tiene miedo y está obligándolos a que dejen el país para no verse afectado en un futuro. ¿Qué tan legítimo puede ser un partido político como Morena, que nació de un hombre corrupto, se ha mantenido a través de la corrupción, fomenta más corrupción para obtener un mayor poder y concede amnistías de facto a los delincuentes para poder lograr sus objetivos? No la tiene. De la misma forma no tiene legitimidad para destruir el Poder Judicial de la Federación porque, imagínense, para poder lograrlo fue necesario que se apoderaran del INE, sobronar a los magistrados electorales, comprar dos senadores, forzar a otro más, secuestrar al padre de uno más y luego reprimir una manifestación con gases lacrimógenos, llevar la sesión y votar en una sede alterna. ¿Y a eso le llaman democracia? Dicen que eso es lo que el pueblo quería. Pero tenemos que reconocer que las figuras políticas que hoy dominan el escenario del momento no llegaron ahí por sí solas, sino porque los mexicanos los hemos apoyado de una u otra forma. Nos olvidamos muy fácilmente de su pasado, que en ocasiones es bastante escabroso y volvemos a confiar en ellos cuando nos hablan bonito y nos endulzan el oído, diciéndonos exactamente lo que queremos escuchar. Por eso yo no le creo nada a Noronha. Es uno de los peores hipócritas, porque en el pasado fue porro, gritó, manifestó, cerró calles, agredió policías, violentaba la ley al no pagar impuestos e incluso llegó a decir que tenía todas las pruebas de que en el 2006 había habido un fraude electoral, pero luego nos dimos cuenta de que solamente eran cajas vacías. Nada nuevo bajo el sol. Claudia Chainbaum será la presidenta de AMLO durante el sexenio que viene, pero también tiene pasado para pisarle. Además de los rumores de haber nacido fuera de México y ser hija de extranjeros, ella participó en la toma de la UNAM en el año 2000 e hizo de ellos una forma de vida junto a su marido, Carlos Simas, a quien abandonó y sacrificó a pesar de tener una hija juntos, luego de que éste fuera descubierto recolectando dinero en efectivo para Andrés Manuel y su movimiento. No podemos olvidar el caso de la línea 12 del metro ni el colegio Repsamen, que se cayeron por falta de mantenimiento y malas estructuras y problemas que se habían detectado dos años enteros antes de los accidentes. Ahora, no nada más en el oficialismo hay personas de las que yo me cuidaría. En la oposición tenemos endiosados a unos fulanos que no le piden nada a los del otro lado. Tenemos a un Marco Cortés que poco a poco ha logrado destruir al PAN y lo ha llevado a ser la mínima expresión de lo que llegó a ser hace tan solo 24 años ese partido. Desde la partida de Anaya del país en el 2018, Cortés ha perdido muchísimas gubernaturas, pero siempre ha logrado tener un puesto plurinominal con el cual mantener el fuero que le permita librarse de la ley. Además, destruyó tácitamente las relaciones PRI y PAN en Coahuila al hacer públicos los acuerdos de repartición de la administración pública con el actual gobernador Manolo Jiménez, que por cierto este último no cumplió. De este lado, del lado de los buenos, tenemos también a Lito Moreno, actual presidente del Partido Revolucionario Institucional y de quien todos los que lo conocen dicen que es la mejor persona del mundo, que te envuelve con una plática alegre y amistosa y que cuando lo menos le esperas ya tienes el puñal clavado por la espalda, porque el señor es así. Pues bien, este personaje ha logrado cambiar el reglamento del partido para permanecer como presidente y no hay nadie que se le oponga, solamente el INE, que ya le tiró a la semana pasada las últimas modificaciones, el reglamento interno del partido por ser ilegales.